¡Hola chicas! Bueno, en este vídeo va a ser diferente porque hace ya tiempo que no hago este tipo de vídeos y es que voy a hacer un maquillaje inspirado en un famoso. Hace ya tiempo tengo vídeos que lo he hecho pero bueno, los miro y me río, la verdad es que están bastante mal. Entonces he querido hacerlo ahora y el maquillaje me he inspirado en Patricia Montero, pero en una... o sea, esa chica, ¿vale? Yo la conocí a través de la serie de Yo Soy Bea que sale de Vi y también ahora actualmente en El Don de Alba. Y bueno, esta chica pues... Deciros que yo me he inspirado, el maquillaje que lleva es de una sesión de fotos que se hizo en Navidad de la revista Woman, que os voy a dejar abajo en la cajita de información... en woman.es os voy a dejar la sesión de fotos que se hizo y yo he cogido los ojos ahumados. Ya sé que es una opción que, bueno, puede ser normal, que no hace falta que sea de ella, pero de ese look... pero bueno, me pareció muy bonito, le favorece un montón y es un look muy socorrido, muy favorecedor que se puede utilizar en cualquier ocasión y yo como el look ahumado no había hecho pues lo he querido recrear este look y bueno, a diferencia es bastante más suave que los ahumados normales porque, bueno, ya lo hace más suave. En esta ocasión se lo hace más suave. Y hay varios, yo he elegido el de ojos ahumados, hay más, pero yo he querido elegir este y en el vídeo os enseñaré alguna foto de ella. Y bueno, espero que os guste este tipo de vídeos. Empezamos aplicando un primer, yo utilizo el de Belly Plus y ahora aplicamos una sombra en crema, yo he aplicado la de Tattoo de Maybelline por todo el párpado móvil y la difuminamos con un pincel de cerdas más duras para poderla trabajar bien, utilizamos una sombra en negra por todo el párpado móvil encima de la sombra en crema y ahora cogemos una sombra gris para la intersección y con un pincel difuminador la aplicamos ahora aplicamos un blanco para iluminar debajo de la ceja y ahora con un eyeliner líquido, yo utilizo el de Essence, hacemos la raya superior aplicamos un corrector, yo utilizo el de Essence y ahora cogemos una sombra negra y un pincel y pasamos por al ras de las pestañas utilizamos un negro más fuerte y lo aplicamos con un pincel bisalado ahora hacemos la línea de agua y ahora con un corrector corregimos cualquier imperfección yo voy a utilizar la base de Astor la 202 natural y la voy a aplicar con la brocha de Realte y ahora matificamos yo voy a utilizar los polvos de Nick y de colorete voy a utilizar uno naranja de Peggy Sale y la mofeta de Kiko y por último el labial que voy a utilizar es el 16 de Rimmel London es como un rosita porque lleva ella un tono muy natural bueno este es el look terminado espero que os guste este tipo de vídeos me parece divertido hacerlos me lo paso muy bien porque me encanta recrear maquillajes y bueno pues espero que que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós por una vez no 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 Gracias por ver el video.